Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en este video prepararemos un rico bistec encebollado. Al marinar la carne de esta forma, el bistec queda muy suave y con un sabor riquísimo. Para acompañarlo también haremos unos ricos chiles güeros rellenos de queso usando la freidora de aire. Si quieres conocer mi receta, quédate conmigo y sin más que decir ¡comencemos! Para iniciar voy a utilizar una cebolla entera la cual voy a partir a la mitad para que sea más fácil cortarla en tiras. El bistec es encebollado así que hay que ser generosos con la cebolla. Recuerda que yo te doy la receta pero las cantidades las agregas a tu gusto así que si quieres agregar más o menos cebolla es a tu elección. Ahora aquí tengo 5 chiles güeros que voy a desvenar y estos no son picosos así que no es necesario utilizar guante. Para que el chile no se rompa, abro por completo por la parte de arriba de forma que quede un orificio grande por donde voy a sacar las semillas. Este chile yo lo conozco como chile güero pero sé que dependiendo de la región o el lugar donde lo usan es el nombre que le dan. Así que dime en los comentarios cómo es que tú lo conoces. Ya que los tengo listos los relleno con queso mozzarella o algún queso que derrita muy bien. Estos chiles son perfectos para acompañar el bistec encebollado y en la freidora de aire quedan como si los hayas puesto en el asador. Lo verás más adelante. Quedan riquísimos. Y para las personas que no tienen freidora de aire pueden utilizar el horno de la estufa o poniéndolo sobre el comal. Ya que están listos los reservamos para más adelante. Ahora aquí tengo dos libras de filete de res que equivale a poco menos de un kilogramo. Me gusta utilizar espaldilla de res porque es muy blanda pero la forma en que la vamos a marinar también nos va a ayudar a que quede más suave aún. A mí me gusta partirla en tiras grandes de esta forma pero también podemos dejar el bistec entero. Ahora la voy a pasar a un recipiente más grande. Y para marinar pongo una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika, media cucharada de sal, el jugo de media naranja, y aproximadamente media cerveza oscura que sea suficiente para que quede bien cubierta la carne. También puedes usar cerveza clara pero la oscura a mi gusto le da un mejor sabor. Ahora mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Te recomiendo dejar la carne marinando mínimo una hora para que tome todos los sabores del marinado. Tapamos con plástico de cocina para que se mantenga fresca y la llevamos al refrigerador. Y para acompañar nuestro bistec encebollado déjame mostrarte esta rica salsa cremosa y muy muy picosa que hice para acompañar el bistec. Esta receta te la compartiré en un próximo video. No parece que está picosa pero la verdad es ideal para quienes son amantes del picante. Y bueno hasta aquí la carne ya ha reposado por un poco más de una hora. Ahora en un sartén amplio agrego aceite y ya que este está caliente pongo toda la carne que marinamos. Si te está gustando el video te pido que le dejes un like. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y pases a checar mi contenido que estoy segura te encantará. Las recetas que aquí te comparto te sacarán de apuros en esos días que no sabes que cocinar. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas de ahora en adelante. Y regresando a la receta mezcla de vez en cuando hasta que la carne esté lista y el jugo se consuma por completo. Y mientras eso sucede sigamos con la preparación de los chiles con queso. Esta es mi bandeja de la freidora de aire y los voy a acomodar sobre ella. Si aún no tienes una te la recomiendo 100% nos ayudan bastante en la cocina. Ahora les agrego un poco de aceite en spray solo en los lados por la parte de afuera del chile para que parezca que los hicimos en asador. Ya que están bien cubiertos los llevo a la freidora por 15 minutos a una temperatura de 370 grados Fahrenheit. Y si no tienes freidora envuélvelos en papel aluminio y ponlos sobre el comal a temperatura alta para que ablanden más rápido. Así se ven los chiles cuando están ya casi listos. Pasando los 15 minutos los retiro y quiero mostrarte cómo se ven. Están bien doraditos, el queso bien fundido y listos para servir. Yo sé que estos chiles no tienen nada en especial pero para nuestra vista y nuestro paladar son una obra de arte. La verdad quedan riquísimos y la freidora de aire nos ayuda a optimizar nuestro tiempo. Por otro lado el bistec está casi listo, el jugo se ha consumido por completo. Ahora pongo la carne hacia un lado del sartén, agrego un poco más de aceite y ya que está listo pongo a sofreír la cebolla que picamos al inicio. En lo personal me gusta dejarla crujiente, no tan suave, así que ya que está en su punto la mezclo con la carne, la dejo un par de minutos más y listo. Hemos llegado al final de nuestra receta, te invito a prepararla y dime en los comentarios que otras recetas te gustaría ver en mi canal. Este platillo es una delicia, espero te haya gustado este video y si es así recuerda darle like y compartirlo. Te recuerdo que una vez hayas subido el video de la salsa que te mostré para acompañar este platillo, te lo dejaré en la cajita de información al igual que el final de este video. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo, mi nombre es Verónica García y nos vemos en la próxima receta. Gracias por ver el video.